Ya está aquí el Mundial de Fútbol de Rusia 2018 y necesitarás monedas para abrir sobres y conseguir los mejores jugadores en el DLC del Mundial. Pues tenéis que baulestang que los rompe chicos, super descuentos, hasta el 8% de descuento aplicando mi código KIKITODOSMINÚSULASWC18. Tenéis el código en pantalla ahí en la descripción. ¿A qué esperéis chicos? Para abrir sobres de este Mundial y que os salga el bicho. ¡Ronaldinho Gaucho chicos! La sonrisa del fútbol. Pura samba, puro espectáculo, pura magia, puro show. Que comience el vídeo. Hace unos días chicos propuse por Twitter qué nuevo equipo histórico queríais ver en el canal, qué equipo queríais que recordáramos en el canal. Así que propuse al Milan invicto, propuse al Barça de Ronaldinho y al Real Madrid de la undécima entre otros. Elegisteis sin duda al Barça de Ronaldinho, así que ya aquí lo tenéis. Quiero que arrepentéis el botón a like chicos porque este equipazo lo merece. Y que me pongáis en la descripción, en la descripción perdón, en los comentarios qué equipos históricos queréis ver en esa serie. Antes de seguir con el vídeo quería hablaros de mis nuevos cascos, mi nueva adquisición, son los cascos de Avermedia, muy baratos y para jugar Fortnite. Que sé que muchos de vosotros jugáis Fortnite, os vienen de lujo. ¿Por qué? Porque os sirven para Xbox, para Nintendo Switch, para Play 4, los enchufas al mando. Eh, directamente aquí chicos, y a jugar. Nunca te quedas sin batería, siempre los tienes ahí a pleno rendimiento. Bajas tu micrófono y a matar en Fortnite chicos, a matar, ¿cómo ves? Así. Yo es que juego poquito Fortnite, he jugado muy poquito, pero la verdad que está muy guapo ese juego de moda, sin duda. Y estos cascos chicos tienen para regular la voz con los colegas, para regular la voz del juego. Y ya os digo, creo que valen 39,90 y de verdad el rendimiento es increíble. Yo los utilizo muchísimo para editar sobre todo también, porque ya os digo, soy muy despertado y siempre me quedo sin batería en los cascos. Y en esto es imposible porque al ser de cable nunca te vas a quedar sin batería, siempre van a estar ahí dispuestos para jugar. Y lo dicho chicos, para jugar Fortnite, guapísimo, porque escuchan los pasos perfectamente, como están tus enemigos cerca. Y sobre todo para hablar con amigos, es lo mejor imposible con estos cascos de Avermedia. Lo digo chicos, lo dicho, son muy baratos para el rendimiento que ofrece. Así que sin duda, la descripción vais a tener un enlace que os lleven hacia estos cascos. También recordad chicos que en la descripción tenéis la web de camisetas, muy bien acabadas y sobre todo muy baratas. Hay un código de descuento Kiki que podéis utilizar cuantas veces queráis. Y ahora sí que sí, vamos a hablar del Barça de Ronaldinho, el espectacular Barça de Ronaldinho. Yo os voy a mostrar el equipo completo y luego voy a hablar de su mayor logro y de cómo vino Ronaldinho, anécdotas, jugadores que se quedaron en el tintero. Vamos a hablar todo eso en este vídeo. Así que bueno, ya estoy viendo el equipo en vuestras pantallas. Tenéis a Víctor Valdés en la puerta, Giovan Bronjo, Rafa Márquez, el mexicano, y Carles Puyol. Ahora hablaremos de posiciones, ¿vale? En el lateral derecho tenemos a Belletti, jugador que dio con ese gol la final de París en 2016. Perdón, 2016, no, 2006, la segunda Champions a la Barça, la primera y única del Barça de Ronaldinho. La media, chicos, tenemos a Deco, tenemos a Edmilson que también actúa de defensa central. Márquez también jugaba de medio centro defensivo. Y tenemos al gran cerebro de aquel Barça, Xavi. Y arriba una delantera espectacular. Me iba a decir Messi, en aquel entonces tenía 18, 19 años y estaba empezando a emerger, ¿vale? Pero de eso hablaremos ahora en un ratito. Ludovic Jolie, un jugador con una velocidad espectacular. Unos desmarques al hueco. Bueno, unos desmarques increíbles. Se tiraba todo, todo y todo el partido tirando desmarques. Un lujo para los jugadores que juegan en el centro del campo. Para los grandes pasadores como era Ronaldinho, como era Deco, como era el propio Xavi. Increíble, chicos. Y Eto'o, un jugador que presionaba increíblemente en la delantera. Era el primer jugador que iba a la presión. Un jugador con un carácter muy fuerte. Un goleador nato y que no daba un balón por perdido. Y en el extremo izquierda, Ronaldinho, Gaucho, nuestro protagonista del vídeo. La magia del fútbol y el puro sentimiento, pura samba y pura magia. En el centro del campo, como os he dicho, chicos, Deco. Un jugador que tenía un tiro de lejana y corta distancia muy bueno. Era un jugador todoterreno, un todocampista que andaba por arriba, por abajo. Cortando era... Yo creo que tenía unos 5 pulmones porque no se cansaba en todo el partido. Edmilson, jugador para dar equilibrio ahí al centro del campo. Xavi mágico, Jovan Brojo y Beletti. Dos jugadores, dos laterales, con corte muy largo recorrido que llegaban hasta la última línea de Cal, ¿vale? Rafa Márquez y Karel Pujol, por qué decir, de estos dos. Kaiser y Víctor Valdés, un porterazo en la portería. Ya hablando del equipo completo, chicos, se quedaron fuera, se quedaron de fuera de mi equipo porque eran jugadores que no jugaban todavía mucho, mucho con Ronaldinho. Es el caso de Iniesta, que tenía solo 21 añitos. Luego empezó ya la segunda etapa de Ronaldinho, cuando Ronaldinho ya iba un poco hacia abajo, ya salía ese gran Iniesta, ¿vale? También Oleger Prensa era un jugador que también jugaba mucho en el Barça de Ronaldinho. Tanto del lateral derecho como de central en el Barça. Estaba capitaneado por Frank Rijkaard, que era el entrenador, el holandés Frank Rijkaard. Ese icono que conocemos ahora. Y también, chicos, Messi, para los que preguntáis dónde está Messi en este equipo, pues todavía estaba emergiendo el señor Messi. Aunque en la final de 2006 no la jugó, chicos, aunque ya estaba listo para jugar porque tuvo una lesión grave. Se rompió el quinto mediano de Arceano del pie izquierdo creo que fue en un partido frente a Zaragoza en Liga. Y estuvo 3-4 meses apartado de los terrenos de juego. Llegó listo para jugar la final, pero Rijkaard no se la quiso jugar porque Ludovic Jolie lo hizo bastante bien en esa Champions. Le dio la alternativa también a aquel partido. O sea, confió en él en aquel encuentro. Y Messi se enfadó tanto, chicos, porque se quedó en la grada que no se quiso poner ni en la foto con los ganadores. Así que esa foto, yo creo que Messi se arrepintió aquel día de no salir de la foto porque fue un arrebato que le dio. Dijo, ah, no voy a jugar, tal, no salgo ni en la foto. Yo sigo en el Messi. Y ahí entonces, con 19 añitos, no podías hacer eso. Te hacía Messi, ahora sí, eres el auténtico crack. Pero ahí estabas emergiendo un poquito, ¿vale? Vamos a hablar de todos los equipos que nos enfrentamos. Se enfrentó el Barça de Ronaldinho en aquel año. Ronaldinho que vino al Barça por 24 millones de euros. Florentino en aquel verano fichó a un nuevo galáctico, que era David Beckham, y dejó vía libre para que el Barça y Sandro Rossell con Joan Laporta se hicieran con los servicios de Ronaldinho Gaucho. Un Ronaldinho Gaucho, chicos, que vino a jugar la UEFA al Barça. No estaba clasificado aquel Barça para jugar la Champions. Era, de verdad, de acuerdo a aquella época como malísima. Una época muy, muy dolorosa para el aficionado de culé, que incluso nos quedábamos fuera de la Champions. Éramos un equipo prácticamente mediocre. Pero todo aquello cambió con la llegada de Ronaldinho y se convirtió en el Barça que ahora conocemos. Un Barça súper, súper ganador. Un Barça súper competitivo. Y que sale a dos, tres títulos casi por año, ¿vale? Desde la llegada de Guardiola y tal. Frank Rijkaard, luego Luis Enrique, ahora Néstor Valverde. Han ganado muchísimos títulos. Pero no siempre fue así. Y yo recuerdo de sufrir mucho con aquel Barça cuando llegó Ronaldinho. Que marcó su primer gol en un partido que se disputó a las 12 de la noche porque no se ponían de acuerdo. La Porta, la Federación Española y tal. Y entonces el Barça dijo, pues se va a jugar a las 12 de la noche. Y Ronaldinho marcó su primer golazo. Un golazo de un chutazo increíble en línea de tres cuartos que pegó del larguero, rebotó en la línea y al final acabó entrando. Un auténtico golazo. También recuerdo golazos de Ronaldinho como el de Stamford Real-Chelsea. Ese punterazo. También hay otro muy, muy guapo que le marcó al Milan acabando el partido. También en Champions, que recorta, no sé si es a Gattuso. Y le pega con la pierna mala, es decir, con su piena izquierda. Le pega y, vamos, fumiga a Dida, que era el que estaba de portero. En fin, chicos, un montón de goles que tengo en la memoria. Vamos a hablar de aquella Copa de Europa que ganó el Barça de Ronaldinho. En aquella Copa de Europa, chicos, quedó emparejada la liguilla con el Wendt Bremen, con el Udinese y con el Panathinaikos. Marcándole 4-1 en el cano al Udinese con tres goles de Ronaldinho. Empezó aquella liguilla ganando, lo estoy mirando aquí, vale, ganó el más gordo de aquellos partidos, hace ya bastante años. Más gordo de la semifinal, el final. 0-2 a Wendt Bremen, fue el debut del Barça en aquella Champions League ganando con goles de Dico y Ronaldinho. 0-0 con el Panathinaikos. Luego le metió 5-0 al Panathinaikos con un gol de Van Bommel. Tres de toe y, ojo, uno de Leo Messi, un jovencísimo Leo Messi. Fútbol Club Barcelona, tres. Wendt Bremen, uno, con goles de Gabriel, Ronaldinho y Larsson. El soco, Larsson, que también jugó aquella final de suplente que dio los dos pases de golo. Uno a Belletti y otro a Toque, era el del empate a uno. Y el Udinese 0-2 se le ganó con goles de Esquerro e Iniesta, vale. Octavo de final, chicos, nos enfrentamos al Chelsea. Gol de Terri en propia vuelta y Eto'o. Y en la vuelta se empataron 1-1 con goles de Lampard y el propio Ronaldinho. Luego vino el Benfica, 0-0 en Portugal y 2-0 en Campas con goles de Ronaldinho y Eto'. Y ahora ya me lo he quitado porque en semifinales me acuerdo perfectamente de lo que pasó. Y en la final también, chicos, en la final, en la semis, se eliminó al Milan, todo por eso Milan con Shevchenko, con Kaká, un Milan muy poderoso, ganando 0-1 en el estadio del Milan, con un pase magistral de Ronaldinho a Juli, que controló y marcó el 0-1. Gol que le dio aquella final porque en el Camp Nou empataron 0-0. Tanto Milan como Barça empataron 0-0 en el Camp Nou. Se presentó en aquella final, Barça-Arsenal. El Arsenal venía de eliminar a un gran Villarreal, a un gran Villarreal de Juan Román Riquelme. Y aquella final quedó así. Chicos, echaron al portero Lehmann del Arsenal, se puso al Mune en una jugada muy rapidísima con Juli, hizo penalti, o sea, falta fuera del área, pero al ser el último jugador expulsaron a Lehmann. A ese quedó el Arsenal con 10 jugadores. Con 10 jugadores, chicos, el Arsenal se puso por delante en una falta botada por Henry, un centro lateral, y marcó Sol Campbell. Sol Campbell que conocíamos como leyenda en anteriores de FIFA, chicos. Fue el 1-0. Sufrimiento. Mucho sufrimiento en aquella final, chicos. Mucho sufrimiento. Empezó a llover en París. Madre mía, yo ya decía, se nos va la final. El Arsenal defendía muy bien con Marmone, hasta que salió Larsson. Larsson salió al terreno de juego, y salió también Iniesta, y salió, si no me equivoco, Belletti salió de suplente. Ojo, creo que aquella final la jugó Leher presa de lateral derecho. No me hagáis mucho paso, porque tampoco lo recuerdo muy bien. Y en aquella final, chicos, empató, creo recordar el 2-79, no lo recuerdo muy bien, empató Samuel Eto'o a pase de Iniesta, y Larsson, Larsson, que prolongó un poquito el pase de Iniesta, y marcó Samuel Eto'o el empate a uno. Antes de que acabara aquel partido, minuto, si mal no recuerdo, ochenta y poco, nueva jugada, chicos, balón para Larsson, Larsson para Belletti, Belletti para Larsson, Larsson nuevamente para Belletti, que con el corazón de todos los bravos, la urana se empujó el balón hacia la portería, rebotó en Almunia, y se coló. 2-1, final de Champions para el Barça, fue el mayor logro del Barça de Ronaldinho, esa Champions League, ese Barça que estáis viendo ahora programados en vuestro smartphone o en vuestra pantalla de ordenador, un equipazo que se han quedado muchos jugadores fuera, incluso Bam Bommel, que no está aquí en este equipo, jugó la final aquella, hizo un espectacular Champions, pero creo que estuvo tan solo un añito Bam Bommel, Mark Bam Bommel, y hay muchos jugadores, como digo, que se han quedado fuera. Pero Ronaldinho, no sé si lo he dicho anteriormente en el vídeo, pero Ronaldinho fue, puede lucir esos valores de decir que ha sido el jugador que asistió al gran Leo Messi para que consiguiera su primer gol, su primer gol oficial, que fue un partido de liga frente al Albacete que se ganó 2-0, una vaselinita que le dio ahí al portero del Albacete, con el dorsal número 30, Leo Messi. En fin, chicos, otra cosa que decir, Ronaldinho tanta alegría que le dio al Barcelona, no tuvo el final esperado, era un jugador que a mí me encantaba, luego empezó la fiesta, la samba y tal, no se iba bien con Eto'o, llegó Guardiola, Guardiola no quiso ni a Deco ni a Ronaldinho, los quiso fuera del Barça, el Barça los vendió, a Deco al Chelsea y a Ronaldinho al Milan, pero Eto'o dijo que él no se iba, no se iba, no se iba, y se quedó un año más, donde consiguió una nueva Champions League para sus vitrinas y para las vitrinas de Per Guardiola, que era un super Barça de aquella época, para mí el mejor Barça, el de Per Guardiola. Pero todo cambió, el hombre que cambió todo aquello, esa dinámica perdedora que llevaba el Barça por aquel entonces, fue sin duda Ronaldinho Gaucho, Ronaldo de Asís Moreira, como es su nombre, el de Gaucho, ¿vale? Así que si os ha gustado el vídeo, como os digo siempre, dejar un buen like, si os ha gustado recordar, hacer este de Javi, y recordar algo ya vivido, con este gran Barça, dejar un like, un comentario, y nos vemos a la siguiente, suscribiros si no estáis, que es gratis. Un saludo y hasta la próxima. Chao.